La salud de Jorge Real sacude a los medios de comunicación en las últimas horas. El periodista fue internado de urgencia en Colombia, tras sufrir una descompensación cardíaca, donde está siendo atendido en estado crítico. Quien tuvo la primicia, fue el conductor de la AM, Ángel de Brito, quien confirmó la información con la hija del periodista Mor Real. Las últimas novedades, son su estado crítico y que tuvo que ser reanimado. El equipo médico logró reanimarlo, después de pasar por una situación dramática, pero lo sacaron adelante. Lo reanimaron, lo sacaron del cuadro y lo entubaron. Hay que esperar la evolución, me cuentan de la clínica, tuiteo Ángel de Brito desde su cuenta de Twitter. El último parte médico de Jorge Real internado de urgencia en la clínica Country de Bogotá, los médicos pasaron el parte médico tras sufrir una descompensación cardíaca. Las hijas de Jorge, Mor y Rocío Real, viajaron en el primer vuelo rumbo a la capital de Colombia para poder estar al lado de su padre, y también el médico personal del conductor de Argenzuela, Guillermo Capulla, y se comunicó con C5N para pasar el parte de Jorge Real. Jorge tuvo un cuadro cardíaco complejo que se pudo resolver en hemodinamia y ahora se encuentra estable, comentó Guillermo Capulla. Luego, agregó, el que tiene contacto directamente con el médico de la UCI, o sea unidad coronaria, terapia intensiva, soy yo, que HABLE con acento agudo con los médicos mientras estaban haciendo el procedimiento y antes. Y Jorge se comunicó conmigo antes de hacer el procedimiento para que yo esté al tanto. Antes de finalizar, agregó, está en el mejor lugar, tiene cobertura y asistencia, y está muy bien tratado, dijo el Capulla sobre la clínica donde se encuentra el conductor. J.M. 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 J.M.